El periodista y sociólogo Pedro Brieger, periodista y sociólogo especializado en el análisis de la política internacional Autor de numerosos libros sobre los grandes temas del siglo XX entre los que se encuentran la situación de Medio Oriente la guerra del Golfo y el conflicto entre Palestina e Israel En la actualidad, Pedro Brieger dirige Nodal portal informativo que da cuenta de los procesos políticos, económicos y sociales de Latinoamérica y el Caribe Periodista multipremiado, reconocido como analista indiscutido de la política internacional Pedro Brieger, ganador del premio Nuevas Miradas Bueno, bienvenido Pedro nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes Pensaba iniciar esta conversación por algo tan fundante como tu linaje familiar judíos alemanes ¿De qué maneras pensás vos ese linaje, los debates del mundo judío que te atravesaron pudieron haber iluminado o iluminan tu mirada de América Latina? Y tal vez el hecho de ser hijo de inmigrantes primera generación mis padres, mi papá se fue a Alemania en el 33 me tuvo ya de grande, mi mamá en el 38, 39 se conocieron acá, en casa se hablaba alemán por lo tanto el tema de la memoria en realidad uno piensa ahora memoria pero yo pienso cuando yo tenía 10 años en el 65 apenas hace 20 había finalizado la Segunda Guerra Mundial por lo tanto Pasado recién Exactamente, lo que para mí podía haber sido tan lejano con con la idea de alguien chico que no puede comprender los tiempos históricos yo lo pienso ahora históricamente digo, pucha, habían pasado apenas 20 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y yo siempre digo que mi papá tenía simbólicamente metafóricamente una valija preparada para irse porque pensaba que en cualquier momento su destino era el que podían volver a echarlo cosa que no, no sucedió por lo tanto para mí el tema de de ser hijo de inmigrante ser inmigrante, hablar otro idioma en mi casa primero se habló alemán y después castellano muy típico de los judíos alemanes fue siempre percibir a la gente que migra con mucho cariño eso es algo que creo que marcó mucho mi mirada para aprender a ver a las personas diferentes y tener una amplitud de criterio y eso creo que me abrió mucho la cabeza yo después viví 11 años en Israel tuve la oportunidad Te formaste en Jaifa Me formé en la Universidad de Jaifa crecí en un ambiente muy político muy amplio, muy feminista, muy abierto yo me fui fines del 73 por voluntad propia y volví recién fines del 84 Claro, volviste a la Argentina ya en Primavera Democrática 84 ¿Cuándo las venas abiertas de América Latina te atravesaron? Digo, te atravesaron y acá estoy haciéndote una pregunta del orden de la experiencia del orden de aquello que marca porque es del orden de la experiencia en el continente latinoamericano Y yo volví y yo volví fines del 84 y por circunstancias de la vida en el 85 tuve la posibilidad de estar 40 días en Nicaragua aprender mucho, mirar traer mucho material y de ahí surgió mi primer libro de hecho el primer libro que yo escribí lo publiqué en el 89 Y te conmovió esa Nicaragua Sí, absolutamente una democracia sustentada en un parlamentarismo clásico en conjunción con organización popular que no respondía a los cánones tradicionales pero esa experiencia quedó trunca bueno, el feroz bloqueo de Estados Unidos armar una oposición interna y bueno, terminaron destruyéndola también por la vía democrática porque pierden las elecciones a fines del 89, principios de los 90 Pedro, vos sos un reconocido analista internacional pero, claro, todos caminamos sobre las huellas que dejaron otros ¿no? Cuando vos pensás la tradición del periodismo internacional en Argentina ¿cómo lo ves? Para mí el gran referente fue siempre Chomsky los libros de Chomsky sobre política internacional para mí fueron fueron fundamentales y además no te olvides que mientras yo leía Chomsky acá había dictadura por lo tanto la posibilidad de acceder a textos que llegaran de la Argentina además yo estaba muy lejos era muy difícil y Israel tiene mucho vínculo con Europa y con Estados Unidos de hecho yo empecé a estudiar sociología con las teorías sociológicas estadounidenses que me ayudaron mucho a formarme también entonces Chomsky era un referente y Galeano Galeano también que tenía trascendencia internacional pero no Walsh de hecho yo lo leía Walsh mucho más grande Walsh escribió textos sobre Palestina que yo los leo mucho más tarde y ya con una mirada histórica comprendiendo que no había tenido tanto acceso a material además habiéndome formado en el Medio Oriente los textos de Walsh voy a decir algo que basa en un sacrilegio eran como bastante superficiales sobre ese tema sobre ese tema y no sobre los temas locales pero también reconozco el mérito de con el poco material que había accesible en la década del 60 principios de los 70 a través de escribir sobre el Medio Oriente hay que sacarse el sombrero pero bueno mi formación tuvo otro camino por lo tanto yo aprendí de los crímenes de la dictadura de Indonesia a través de Chomsky Chomsky escribía sobre todo sobre todo lo que pasaba en el mundo y rompiendo con la visión eurocéntrica Chomsky escribía sobre África y escribía sobre 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 Indonesia sobre la India y y al estar tan cerca de Europa también tuvo mucho impacto sobre mí todo lo que fue la colonización del África y lo que hicieron los belgas en en el Congo muchos recuerdan ahora lo que pasó en Ruanda y lo señalan como las las peores masacres pero la memoria histórica del África recuerda lamentablemente peores masacres que las que hubo en Ruanda hace 25 años y lo que hicieron los belgas en el Congo es inenarrable inenarrable y en el caso de Nodal que es la experiencia de periodismo internacional que que pudiste imaginar luego ya de un tránsito importante en Argentina la pensás como un portal de noticias argentino no latinoamericano y caribeño yo miro el mundo desde arriba siempre lo miré desde arriba en la política internacional entonces cuando yo miro el Medio Oriente es como jugar con el globo terráqueo a ver que es lo que pasa las influencias que hay yo no miro ni siquiera cuando estaba en el Medio Oriente miraba el Medio Oriente desde el Medio Oriente entonces yo miro América Latina desde arriba para ver bueno que es lo que pasa en la región que es lo importante en la región y lo que a mi siempre me llamó la atención fue el famoso informe McBride de 1980 donde se señala que el 90% de la información que circula en el mundo lo estudiamos en la universidad los flujos de información provienen de las grandes agencias de noticias internacionales y yo siempre me pregunté por qué tengo que saber lo que pasa en Indonesia para tomar un ejemplo a través de la BBC de Londres eso podía ser comprensible 40 años atrás pero en la era de internet es absolutamente ridículo nosotros desde la Argentina hoy leemos la prensa mexicana antes de que la gente en México se levante por la diferencia de tres horas entonces yo puedo leer el diario de México antes que un mexicano o una mexicana antes de leer internet yo lo decía y la gente que me ha escuchado alguna vez lo sabe a mi Clarín y la Nación no me marcan la agenda más allá del respeto que le tengo a Clarín la Nación y a las grandes agencias de noticias internacionales que si para Clarín lo importante es lo que estaba pasando en Estados Unidos o en Francia y yo consideraba que lo importante era Bolivia yo hablaba de Bolivia porque yo consideraba que lo importante era Bolivia y eso lo trasladé también a Nodal aunque parezca increíble hasta la creación de Nodal no había un portal de noticias latinoamericano y caribeño yo tardé de hecho nueve años en crear Nodal porque pensaba bueno alguien ya lo iba a hacer y creo que el otro gran logro de Nodal es que están todas las miradas porque mi idea y esto tiene que ver con mi formación también es mostrar todo lo que hay nosotros respetamos el libre comercio bien decía Lula no es una cuestión ideológica esto pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo ni de pobreza ni de miseria olvídense de eso los que todavía creen en ese cuento el cuento de que las inversiones de que el libre comercio de que la inversión extranjera vamos a seguir oyendo ese cuento en el continente cabemos dos polos de poder en el norte pero quien puede dudar el gran poder de norteamérica oye pero permitamos nosotros también ser un polito de poder pues alca alca al carajo para mí lo que me impactó en el cierre de campaña de Chávez del 98 fue el magnetismo yo recuerdo que me comuniqué con Buenos Aires que salí por algunas radios y lo que dije fue yo nunca había visto una cosa así el magnetismo de esa persona para mí era novedoso y eso que había visto de cerca de lejos a muchos dirigentes políticos pero para mí era una figura asombrosamente carismática y con una relación con la gente que yo no tenía recuerdo y creo que fue el último bueno el último no me gusta decir el último pero la última persona con una gran visión estratégica respecto de la región que pensaba a muy largo plazo a muy largo plazo por eso visión estratégica mucho más que Lula que Correa que Néstor Kirchner que Evo Morales que todos aquellos que construyeron gobiernos y alianzas con el chavismo él construye un movimiento nuevo entonces creo que acá hay una cuestión fundamental destruir el proceso del chavismo es fundamental para Estados Unidos para las derechas latinoamericanas justamente para volver a una normalidad donde gobiernan los más poderosos los que siempre gobernaron los que manejan la economía los que dicen que piensan en las mayorías pero en realidad construyen países para minorías más o menos grandes y lo que hace el chavismo construye un movimiento que dice esto es para las grandes mayorías incorporo a millones de personas que están absolutamente marginadas de de la social les doy dignidad les doy medicina les doy educación es increíble que todavía a esta altura de la vida sigamos pensando que hay gente en toda la región que no tiene acceso a medicina a educación lo notable es como la mayoría de los grandes medios de comunicación volvemos a los grandes medios de comunicación que influyen sobre cada uno de las personas que están en la región insisten tanto con Venezuela no miran Haití no miran Honduras parte de lo que usted hace unos años denominaba la restauración conservadora en la región donde había o hay todavía una disputa entre una corriente progresista de izquierda en el más amplio sentido de la palabra y una corriente liberal conservadora también en el más amplio sentido de la palabra sí absolutamente es parte de una estrategia regional estos tipos de estos traidores han prestado totalmente a aquellos probablemente lo tenían preparado porque luego hemos sabido lo han dicho se la ha chispoteado como decía el chavo del ocho porque en sus propias reuniones alguien ha grabado y lo ha colgado en la web que se reclamaban se recriminaban porque ¿por qué no nos dijeron del pacto con los partidos con el partido social cristiano del pacto tal ahora se sabe que ya había pactos previos antes de la segunda vuelta yo era presidente del partido nunca me dieron nada y que cuando llegó al poder a la presidencia cuando ya asumió llamó al diálogo y era la manera de disfrazar pactos previos que ya tenía eso es corrupción eso es deshonestidad entonces yo sigo planteando que hay una disputa en América Latina entre una corriente progresista en el más amplio sentido de la palabra y una corriente liberal conservadora también en el más amplio sentido de la palabra no en los parámetros de décadas atrás donde los conservadores golpeaban los cuarteles estaban en contra del divorcio del aborto hoy el tema del aborto no divide izquierda derecha ni liberales ni conservadores encontrás gente del mundo progresista Correa que está en contra del aborto y encontrás liberales que están en partidos conservadores de las derechas latinoamericanas que están a favor del aborto por lo tanto las categorías no siempre no siempre responden a todo pero él plantea el tema de la restauración conservadora en curso lo que yo pensaba y sigo pensando que para que esta restauración conservadora se consolide tiene que haber un momento de ruptura como fue el golpe del 64 en Brasil que inaugura una era de golpes de Estado siempre se dice que inaugura en una época de golpe Estado doctrina seguridad nacional en América al sur principalmente Brasil Uruguay Argentina Chile Bolivia en el medio fue el ciclo de las dictaduras del cono sur exactamente el ciclo de las dictaduras que después aparece un nuevo ciclo que es el ciclo de las democracias 84 85 86 que no es lineal porque mientras aparece el ciclo de democracia todavía está Pinochet que se va más tarde por lo tanto los ciclos no son no es que terminan en un momento determinado aunque el historiador Eric Eric Hobson hablaba del siglo XX como un siglo corto comienza con la revolución rusa y termina con la caída del muro a Berlín bueno como dos hechos simbólicos las dictaduras cierran ciclos en otra época mirando para atrás la historia latinoamericana con golpe de Estado cierre de parlamento destrucción de sindicatos exilios desapariciones y asesinatos hoy no lo pueden hacer también podríamos pensar Pedro que la historia nunca se repite con el mismo ropaje absolutamente porque vos dejabas planteada una pregunta enorme para el andamiaje institucional de nuestros países que es nuestros candidatos mienten en campaña y no pasa nada no y pasan muchas otras cosas peores tampoco pasa nada no digo la democracia la calidad de nuestras democracias en agenda empieza empieza a tambalear cuando además pensamos la configuración que hoy tiene el sistema de medios donde hacemos pie donde vamos haciendo pie porque a veces todo parece arenas movedizas para nuestro oficio quienes intentamos quienes intentan hacer un periodismo comprometido con la honestidad intelectual los medios de comunicación en nuestras naciones existen desde la conformación de las naciones en conjunción con el poder judicial el económico y el político los que nacieron como diario se expandieron tienen canal de televisión radio páginas web bueno todas las multiplataformas que existen telefonía celular telefonía celular bueno y se convierten en agentes de la economía ya no son solamente un diario por lo tanto influyen sobre los gobiernos por sus propios intereses económicos que antes podía decir influyen por los intereses políticos pero ahora están directamente involucrados eso representa un problema porque ya no debatí solamente frente a la libertad de prensa algo que está cambiando creo por lo menos en la Argentina y me parece que en otros países de América Latina también es que mucha gente siente que tiene que apoyar a los medios de comunicación no me gusta usar la palabra alternativos pero usemos la palabra alternativos a los grandes medios de comunicación que tienen negocios que hacen negocios telefonía celular o lo que fuere es algo novedoso es algo novedoso de estos últimos años donde la gente dice bueno yo quiero aportar lo que puedo 10 pesos 50 pesos 100 pesos yo aporto por mes y antes no era así éramos pasivos absolutamente frente a un diario que se autosustentaba y si cerraba cerraba bueno hoy no hoy creo que hay mucha gente que es consciente que si cierra un medio de comunicación nos afectamos por lo tanto lo apoyo lo sostengo porque lo siento como propio hay una cuestión de cercanía que antes no existía escribiste mucho sobre religión y política me parece que en el tiempo que corre es uno de los grandes temas del mundo en América Latina en particular y con mucha virulencia lo vemos en Brasil lo hemos visto en Colombia durante el uribismo y ahora con las movilizaciones masivas que se han dado en nuestro país del movimiento de mujeres aparece yo lo llamo así el nuevo eje del mal que es las ideologías de género y nuevamente aparece cruzada la religión con la política de modos novedosos porque se cruza con las agendas de género y con quienes me animo a decir que son las grandes actoras revolucionarias de este tiempo y uso la palabra revolucionaria con todo el peso la palabra que son las mujeres que son las identidades disidentes religión y política en este contexto no sé si exactamente religión si pienso que este movimiento de mujeres o diversidades pero que está motorizado básicamente por mujeres creo que es un factor disruptivo muy profundo que recién comienza y que por eso atenta contra los cimientos de esta sociedad por eso creo que vamos allá de la religión creo que estamos en los comienzos de un movimiento masivo que que hace años atrás era minoritario decirse feminista hace apenas dos o tres años en la Argentina casi que sonaba como mala palabra era un estigma era un estigma efectivamente eran divorciadas frustradas y lesbianas todas y resulta que ahora ves a jovencitas de 14, 15 años que reivindican el feminismo que salen con el pañuelo verde como una señal de identidad y que están empezando a recorrer un camino y algo muy notable en este movimiento que yo siento que percibo mirándolo desde afuera porque soy hombre es el gran respeto y unión si se puede decir así que hay entre las jóvenes con aquellas que están hace 50 años en el feminismo y que no las miran con desprecio sino más bien todo lo contrario como buscando aprender ver a a a gente tan importante a mujeres tan importantes del feminismo argentino bailando junto a o sea mujeres de 90 años de 80, 90 años bailando junto a mujeres de 14, 15 de las manifestaciones es algo maravilloso que no se dan otros movimientos sociales está la punta del iceberg eso está clarísimo por eso me tiene tanto miedo porque la punta del iceberg nos cuesta imaginarnos otra sociedad que no tenga la base de la estructura patriarcal por eso a mí me parece muy interesante la incorporación de la E del TODES más allá de la de la Real Academia Española más allá de si está bien usarlo no está bien usarlo me parece que mete una cuña mete una cuña respecto de cómo hablamos el género que usamos al hablar siempre cómo nos referenciamos en plural masculino o en singular masculino desde siempre y los esfuerzos que tenemos que hacer al hablar que yo trato de hacer por ejemplo de hablar de las personas y no de los hombres es todo un aprendizaje que vamos incorporando que tuvo mucha fuerza el TODES de hace un tiempo atrás que ahí hay creo que un gran mérito de Cristina de empezar a incorporar y machacar con el TODOS y TODAS que se burlaban de ella muchísimo bueno por ahí algo superador el TODES el TODES incluye identidades que no estaban ahí exactamente que es absolutamente superador y por eso la Real Academia Española se opone porque se da cuenta de lo disruptivo que es esto por eso digo es la punta del iceberg Pedro en este cierre estamos cerrando ya quiero replicar una hermosa práctica tuya que es traer músicas del mundo ¿no? aún en un contexto raro bueno en un noticiero que es un formato duro traemos las músicas del mundo cuando hablamos de las noticias del mundo yo te voy a invitar a que elijas una música que va a ser el cierre hay muchos uno que yo uso como cortina musical en un programa de radio que tengo que de una banda francesa franco árabe es una mezcla de identidades que se llama la banda se llama la tordue el tema se llama le petran que le petran es donde uno va amasando va moliendo el maíz y la canción está cantada en varios idiomas y todos dicen lo mismo todos venimos de la tierra todos nos han forjado iguales hombres mujeres blancos negros es un tema que me representa mucho que tiene que ver con esta de las diversidades que es un tema que yo escuché una vez viajando en Canadá no lo conocía lo escuché en la radio y me fascinó y volví a la Argentina busqué la radio me comuniqué con la radio hasta que encontré la persona que había pasado el tema me llevó mucho tiempo encontrar a la persona que había pasado el tema porque yo no sabía ni cómo explicar que era el tema que había escuchado pero lo encontré y hoy es cortina musical en el programa que tengo se llama de nuevo la banda La Tordue se escribe T-O-R-D-U-E y el tema Le Petra P-E-T-R-I-N bien y sigo con los franceses los franceses tienen mucho que ver con mi historia personal un cantante francés que se llama Jean Ferrat que se escribe Ferrat sobre la paz sobre la tierra un tema donde sí también plantea la paz en el mundo donde interpela Francia y dice en vez de seguir construyendo bombas atómicas llevemos lo mejor que tenemos nosotros de nuestros valores y convoquemos a la paz en el mundo es un tema que se llama la paz en el mundo Jean Ferrat se llamaba Tenenbaum de nombre originalmente y es un tema de una voz muy particular y es un tema que me representa muchísimo bueno bueno Pedro así será cerraremos con estas músicas gracias por tu trabajo y por esta conversación un placer para mí es un orgullo ya estar hace 10 años en la televisión pública trabajar en el noticiero con absoluta libertad siempre lo digo y lo reitero también es un orgullo saber que decidieron poner a alguien que se dedica a la política internacional todos los días en el noticiero a la noche es algo que que no existía creo que es un gran mérito de la televisión pública y que muchas veces quienes critican nuestros noticieros me parece que por lo general no los ven los critican más que nada por criticar desde una visión muy ideologizada creo que es un mérito que este noticiero no comience con sangre con asesinatos que trate de dar otra imagen de lo que pasa en el país sin ocultar por supuesto tampoco lo otro tratamos de trabajar de la mejor manera posible con mucha libertad y eso es muy bueno y muchas gracias y y y y y